Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal Y en este vídeo vamos a estar probando un juego que se llama Ultimate Kart Simulator Así que espero que os guste Bueno, ya iniciamos Aquí tengo los coches que tengo Vamos a elegir este que me gusta Y un BMW Y vamos a probarlo Vamos a dar a Drive Está guapo, eh Está guapo, eh A ver, vamos a hacer los derrapes Ah, vale Bueno, pues estoy haciendo un vídeo rapidito Porque quería enseñaros Mi conclusión Sobre este juego Lo he probado Y ahora vamos a probar el multiplayer ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Bueno, pues el single player está muy bien optimizado Pues ya hemos hecho el salto Y ahora vamos a probar el multiplayer Que no sé cómo se hace porque yo siempre he jugado un single player O sea, hacer tu último salto y ya Ya está, una dosis Ya está, una dosis Ya está Vamos a probar solo uno Es el free mode Próximamente Voy a hacer el race mode Aunque nunca lo he probado Vamos a ver Bueno, pues ya estamos aquí Parece que hay gente Sí, sí, sí hay gente A ver Ahí hay gente Pero tienen el coche este raro El que sale de inicio Que es el El Lamborghini este raro La gente aquí en este juego Es muy rara Siempre hace los mismos caminos Hasta hay, a veces que los confundo con bots Pero dudo que sean bots Sí, amigo ¿Qué haces? ¿Vale? Este es el coche que se me da mejor hacer drift Aunque este me meto mal Como veis ahí Como veis ahí Me meto bien Ya sé, por aquí Bueno Pues la verdad es que soy un poco malo Cuando este juego A veces se me da mejor Otra vez el peor Depende el día Pero casi ni lo juego al penas Eh, bro Gracias Adiós Dios, yo avanzaría Le he pegado a ese hombre Nos pegamos aquí Ahí, el drift Ahí, sin cálcula Es que no estoy acostumbrado a este coche Estoy acostumbrado al Al más caro Que escoge una velocidad tremenda Y este no hace tantos buenos drifts Como al batería Y tengo Peor precisión No se me da mejor Este salto Ya sé Bueno Pues A ver Bueno Pues ahora vamos a probar el El Traffic Mount Es como es Pero antes De continuar Con este vídeo Quería decir Que si has llegado Hasta el punto del vídeo Por favor Comenta Coche verde Coche verde En los comentarios Y No te olvides De seguirme En Twitch Y entrar Al servidor De Discord Que lo tienes Abajo En la descripción De este vídeo Así que Ah Es lo mismo Que el Free Mount Lo que pasa que hay Que hay coches Anda Interesante Como tiene la cabeza De estos Estos creadores De juegos Mirad 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 Esto es lo que pasa Cuando te empotras ¿Ves? Lo que pasa Esto es un bug De El Online Mount Que es el modo online En ese modo No se rompe el coche Aunque te empotras Y eso es un bug Y eso es un bug ¿Sabes? Pues es que esto No tiene Las cosas Ya probaremos Pasamos el drag mode Y demás Bueno Pues ya está Que hay No se rompe el video Gracias por ver el video.